Miren, ahorita se está vendiendo cañoncísimo la bota, por eso hay tanta gente aquí. ¿Por qué la rompiste? No, 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 se despega, mira, de aquí. ¡Órale! Se puede hacer sandalias. Ah, pero esta viene, ¿qué es? ¿serigrafiada en la chancla? Sí, viene serigrafiada. ¡Órale! ¿En cuánto? Estas le salen en 60, Mayera. Mira, viene Kuromi, Spider-Man y veo de My Little Pony. Qué chula de chancla, miren. Boba Esponja y Patricio, pero vienen bien detalladitos. Este va a ser el bueno que se va a estar vendiendo. Exactamente. Ajá. Y el negro con blanco, el tipo Conver. Ay, miren, está chulada, la más buscada ahorita en el centro. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Splash Shoes. Los vas a poder encontrar aquí en la calle Florida número 17, en la accesoria A. Los puedes reconocer súper bien porque, mira, ahí tiene su logo de Splash. Para que no te me pierdas porque ya sabes que aquí todos venden pues lo mismo, pero ellos se identifican por eso. Ellos se encuentran entre Peña y Peña, que lo tenemos del lado derecho y del lado izquierdo tenemos a calle Costa Rica. Sus horarios de atención son de lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 6 y miércoles y sábado de 6 a 6. Realizan un vistazo a toda la república sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Ya sabes que toda la información de la tienda, donde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Ah, mira, aquí tenemos la promoción ahorita. Como ves los diseños de la cualeta. Pero primero, antes que nada, les recuerdo que hacemos envíos a toda la república. ¿Cierto? Sí, manejamos lo que es FEDES y esta FETA, pero a veces podemos, ahorita con esta FETA estamos un poquito atrasados porque no, bueno, no sé por qué, creo que está tardando mucho los envíos, pero ahorita estamos con FEDES. Pero por parte de la paquetería, ¿no? Ajá, por parte de la paquetería, entonces no se desesperen, ya sabes que la paquetería tarda de 4 o 5 días sin llegar. Sí. Y ahorita con lo de la lluvia, pues está tardando un poquito más. Cierto. Sí, entonces bueno, aquí les explico otra vez los nuevos modelos que tenemos todo el año que manejamos ahora que salgan de vacaciones. Sí. Ya salieron muchos, vengan por las acualetas, ahorita la tenemos de promoción, están en 85 mayoreo. ¿Cualquier modelo? Cualquier, cualquier modelito, tenemos el bicolor. Miren, ¿qué sería? Tenemos el de malla. Este nuevo es un nuevo modelo que va a estar, ya no va a estar así en mallita con este que era el anterior que teníamos, ahora va a ser este. Pero está mejor porque se ve más resistente, ¿eh? Sí, sí, mira. Bueno, de hecho siempre me ha aguantado muy bien. Sí, cierto. Porque el material este se nos está costando un poquito conseguirlo. Ah, ok, ok. Entonces optamos en... Cambiarle. Cambiarle en este diseño. Ok. Y aquí tenemos también los cerrados en liso. También esos ya van a ser, ya no van a ser con flama como antes lo han visto en los primeros videos. Ahora van a ser así, lisos, con el logotipo de Splashions. Sí, porque recuerden que ellos son fabricantes de la cualeta. Exactamente. Esta numeración la manejamos desde el 15 hasta el 29. Mi niña, dama, joven y caballero. Muy bien. ¿Y estos de aquí? Estos. Estos también los manejamos desde el... Bueno, ahorita los estoy manejando desde el 2 hasta el 9. Pero estos también, este, por la tela estamos un poco... Este, también no los quiero yo... ¿Cómo se dice? Quedar mal. Ajá, quedarlas mal. Ajá. Y este, pues sobre todo no, no quiero decirles, no tengo y ustedes dicen, ah, es que quería este modelito, entonces mejor prefiero también, no... Es que cambian como constantemente las telas. Ah, exactamente, por la tela es que no, no tenemos tiempo de... Siempre tener la misma tela. Ah, exactamente. Ajá. Y aquí sobre todo ahora ya trajimos nuevos modelos, es lo que les quería enseñar, el choclo. Sí, para la entrada a la escuela. Exactamente, está el negro, está el rojo, está el blanco. Este va a ser el bueno, que se va a estar vendiendo. Exactamente. Ajá. Y el negro con blanco, el tipo Converse. Ajá. ¿En cuánto nos lo vas a dar? Este lo vamos a tener desde el 2 hasta el 8, y lo tenemos este, ahorita en promoción, en 90 mayero. Cierto. Ajá. Y aquí tenemos la botita igual, los mismos colores. Ajá. Con las botitas que a alguien les gusta la botita, a otros les gusta el choclo. Sí. Para todos hay. Para todos hay gusto. Aquí, miren, blanco. Aquí está el rojo. Miren, ese rojito y el azul marino. Y el azul marino. Que sería este. Exactamente. Igual, desde el 2 hasta el 8, este le va a salir en 95 mayoreo. Acuérdense que para que les den estos precios, cuando vengan aquí o realicen sus pedidos o envíos, tienen que mencionar que vienen del canal para que les respeten todos estos precios. ¿Y tu mayoreo es de? Bueno, en el acuático estamos respetando desde 3 piezas mayero. Vengan con toda la familia, con sus niños, con sus esposos. Entonces, ahora sí que... Con el trague al esposo y al novio. Ajá, como sea, le vamos a respetar y le vamos a dar... Ahora sí que siempre nos hemos atendido bien. Sí. Que ustedes se los miran, que se vayan a gusto. Sí, la verdad, hay otra competencia que la verdad se enojan porque ustedes se los miran. Nosotros no, nosotros no hacemos eso. Pues sí, si no, ¿cómo no van a ver que les quedaron bonitos? Exactamente. También. Y entonces tienen que volver a venir otra vez y que se los cambien. Entonces ya les ponen ahora sí que... No hablo mal de ellos, pero ahora sí que pues yo sí los trato de atender bien a ustedes. Vale. Para que ustedes se vayan contentos y sigan viniendo con nosotros. Sí, es cierto. Y la verdad, todos mis clientes siempre los han consentido. No hay quejas de aquí. Exactamente. Y cualquier que sea, pues ya me dicen. Sí, sí, díganos. A ver, sí. Y de todos modos, le vamos a dar los números telefónicos para que ustedes también marquen y cualquier cosa quita su servidor. Vale. Ahora otra sorpresa es la bota de agua. Ahorita tenemos la bota de agua. ¿Con cuál empezamos? ¿Con esa de al lado? Sí. Ay, miren esta chulada, la más buscada ahorita en el centro. Y en pocos lugares la van a poder encontrar. Aquí sí. Sí, exactamente. Ustedes pueden coger su diseño. Esta sí de la bota son a partir de seis pares, mayoreo. Ya si ustedes quieren un par nada más, ya le damos precio de este. Ahora sí que... ¿De menudeo? De menudeo. Pero como nos están viendo en el canal, se lo vamos a respetar para que vean. Que ahora sí que nos consentimos. ¿Desde cuántas? De una pieza para ellos, de mayoreo. Bueno, nada más porque nos digan que sí vinieron, que vieron el canal y que están suscritos ahí. Les vamos a dar esa. No, eso sí me gustó. Oye, y a ver los precios, ¿en cuánto van a estar? Bueno, lo tenemos ahorita en 170 mayoreo. Esta es de 18 hasta el 21. Para los chamacos. Exactamente, chamacos y chamacas. Ok. Y mira, tenemos Melody. Sí. Tenemos Kuromi, Mimi, Kitty. Y Kitty Rosita. También Mimi hay morada, hay rojo. Pero también para que... Bueno, ustedes pueden escoger su diseño, que ustedes gusten. Tenemos los diseños que están aquí. Nada más me pueden preguntar por el color y ya les digo si hay o no hay. Sí, porque las chamacas se los pegan. Exactamente. Y mira, aquí tenemos los Minions, la de la película. Cierto. Para que ahora sí que los niños anden jugando en el agua. Bueno, no tanto porque se van a enfermar. Se van a enfermar y luego te van a venir a traer la receta. Pero no, pero vengan por las botas, pero vengan. Están bien bonitas, son las que se están buscando ahorita. Exactamente. Y mira, aquí tenemos la de Intensamente. Ah, sí es cierto. Ese es mi viejo. Tenemos la de Batman, Capitán América, Hombre de Araña. Sí. Este Iron Man. Sí. Pop Patrol. Este, ahora Super Mario. Ajá. Y no puede faltarlas para las mujeres y para los jóvenes. Sí quiero, sí necesito en mi vida una de estas. ¿En cuánto? No, no, para ti te la regalamos. Híjole. Ya quedan el video por segunda vez. Porque este video ya la grabamos dos veces. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Problemas técnicos. Sí, sí. Muy bien. ¿Y estas? Estas las tenemos en 180 mayoreo. ¡Urale! Ya como les comenté, si están suscritos y nos vieron, ya saben que... Desde una pieza nos lo deja. Desde una pieza se la dejamos. ¿Qué color llegaron para Dama? Bueno, estos son en Isaac. Ah, sí. Son azul, negra, roja, rosa y blanca. Igual ustedes, para que vean que los consiento siempre, ustedes pueden escoger un diseño, bien sea de Melody o bien sea de niño. Ah, para los grandes también. Sí, además subiría un costo para ustedes que los consiento siempre, les voy a subir un costo de nomás de 10 pesos. Cierto. Siempre y cuando ustedes estén suscritos. Vale, vale, vale. Aquí tenemos la botita también de niño, estas se vienen desde el 14 hasta el 21, ese es otro precio, este está en 150 mayoreo. Ah, muy bien. Sí. Ok, me parece súper bien. Puede ser el mismo diseño, puede ser, llegan en este, no les quiero quedar mal, pero si hay botita, ahí les explico. Llegan diferentes. Ajá, diferentes diseños. Ah, vale, no siempre están los mismos diseños, eh, siempre cambian. Vale, y para los grandes, ¿en qué número sí tenemos? Bueno, de eso la manejamos desde el 2 hasta el 6. Híjole, entonces los patosaurios ya. No, 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 vamos a conseguir puros muchachas, jóvenes, y este, nosotros nos vamos a casar pequeños, ahora sí nosotros nos vamos a tener que aguantar. Yo también quería una, pero no, para mí. Ni modo. Miren, ahorita se está veniendo cañoncísimo la bota, por eso hay tanta gente aquí, porque les digo que no en todos los lugares se encuentra esa bota, aquí sí la van a poder encontrar, ¿vale? Para que se vengan. Bueno, mira, como puedes ver, aquí tenemos las sandalias de los cubitos. ¿De dónde agarras cosas tan bonitas? Pues ahora sí que mis proveedores se han puesto las pilas, nos han hecho diseños bonitos. Sí. Este, sobre todo, bueno, todos mis proveedores se han puesto las pilas. Qué bonitas cosas. Tanto para buscar bonitos diseños para ustedes que nos compran, con los proveedores que también nos compran. Ajá. Este, pues ahora sí están los cubitos. Miren qué bonitas. Y son altas, acuérdense que son gruesas y bien resistentes. Este su costo está en $75 mayoreo. Órale. Sí. Vale. Tenemos también la de ositos. Miren. Sí. La suela alta, el diseño igual en $75 mayoreo. Sí. Ok. Trotamos de darles, este, voy a hacer un toque bonito para que ustedes también, este. Claro. Vendan mucho y también nosotros vendamos con ustedes. La de mi moñito también se vende muy bien. Está muy bonita. Tiene $75 mayoreo. Y no puede faltar la de bobe esponja. Qué chula de chancla, miren. Bobe esponja y patricio, pero vienen bien detalladitos, bien bonitos. ¿Ese en cuánta? Este le sale en $65 mayoreo. Órale. Y no puede faltar el tiburoncito, el tiburón de dama y joven. A ver, tiburoncín jujajá. Está en buen precio ahorita este, está en $60 mayoreo. Y la de niño y niña está en $50 mayoreo. Que esto no se deja de vender, eh. No, la verdad no, no. No se deja de vender, siempre está. Y esa chulada. Pero si van al mar, no lo vayan a confundir, eh. ¿Por qué? ¡Ay, no! Muy bien. Bueno. Y esa chulada. Ay, perdóname, sí, sí, sí. No, esas no se pueden. No, no, esa es la pantufla, la verdad. A ver, ¿qué tanto es eso? Esperemos que hagan este diseño, primero Dios. Vengan diferentes diseños, ya se los estaremos haciendo otro video y para que ustedes también... Ahora en la pantufla porque viene el frijol. Mire, este viene con... ¿Por qué la rompiste? No, 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 se despega, mira, de aquí. ¡Urané! Se puede hacer sandalia, pueden vender una plantilla aquí. Ajá. Y ya la pueden convertir en sandalia. ¡Qué chido está eso! O también para cuando a ustedes les haga más práctico lavarla. Y nada más viene bien acertadita por dentro. Ah, sí, es cierto. Y la pueden volver a utilizar otra vez como su pantufla. Miren. Y a este le salen $160 mayoreo. Muy bien, que yo le decía que ya no se la van a quitar porque ahorita hace frío. Sí, no, no, no. Ya empieza el frijol. La verdad sí, ya vamos a... Vamos a empezar a meter más pantufla pero ahorita con calma. Sí, sí, sí. Lo que nos interesa es la bota. Cierto, ahorita que está la lluvia. La bota y el acuático que se van a ir de vacaciones ustedes ahorita. Muy bien, a ver acá. Y de este lado, mira, tenemos la Sport. La Sport y la Cross la tenemos suelta. ¿En cuánto? Esta la tenemos en $25 mayoreo. Está barata. Y la Cross suelta de doblez, la estamos en $43 mayoreo. Todo está por número aquí. La única que manejamos es la de dama y joven de Sport y caballero. Y la Cross, es esta, en ese modelito. Hay otro modelito. Este. Sí. Este le sale a $43 mayoreo. Y ese lo manejamos nomás joven y caballero. En suelta. Ajá. Sí, ese sí. Si van a empezar un negocio, metan de esa. Se vende un buen. Sí. No pasa de moda. Tenemos esta de un poquito más, este, pues un poquito más el diseño, más. Sí, se ve padre. Y esta la tenemos en $55 mayoreo. Recuerden que estos se los venden por paquete de $6. Bueno, la corrida de $6. Exactamente. Entonces, multipliquen $55 por $6. Y aquí tenemos el famoso cocodrilo. Cocodrilo. O dinosaurio, como ustedes le quieran poner. No supimos ya. No, no supimos, pero bueno. Bueno, yo le digo cocodrilo. Otro dice el tiburón. Bueno, digo, el tiburón no, el dinosaurio. Ustedes quieran poner. Pongan en los comentarios qué es tiburón o cocodrilo. ¿Y ese cuánto? Este lo tenemos en $50 mayoreo. Es del $18 al $21. Súper bien. Aquí tenemos también los famosos. Los cangrejitos playeros. En $38 mayoreo. Tenemos esta igual que la de Nimi, $38 mayoreo. Ay, qué bonita es esa. Son tres pines, se le dicen aquí. Sí. De todos modos, nosotros mandamos un mensajito, le mandamos todos los diseños con los precios. Y aquí checamos qué más le podemos trabajar. Sí. O ahí en el catálogo también nos pueden hallar, ¿eh? Exactamente. Miren, todos estos son los que manejan. Y tienen de diferentes. Sí, diferentes de tallas. De bebé, $6 al $11, $2 al $17 y $17 a $21. ¿La de bebé en cuánto está? La de bebé tenemos un precio diferente de esta, por decir, es la básica que se vende muy bien. Está $28 mayoreo. ¡Órale! Esta es un solo, es una sola. Y está la famosa también, de este modelito igual que no deja de venderse, igual. A ver. Este igual, $28 mayoreo. Está re bien. De niño y niña. Ajá, está súper bien esa. Y lo que me gusta es que la corrida viene en diferentes numeraciones, ¿no? Exacto. Sí, del $6 al $11. Mira. Esa es la de niño. Ajá. Y tenemos la doble que es de $35 mayoreo. ¿$35 mayoreo esa doble? Sí, este ya es doble. Ajá. Doblecita, ¿sí? Ok. Si no deja de venderse, la de niño y niña se siguen vendiendo. Esa sería como de niño. Ajá, la de niño. Igual doble. Los colorcitos es doble igual. Ajá. Este sí es otro precio. Pero no se preocupen, ya saben que siempre los consentimos a ustedes. Y está la Sport igual como la que vieron ahí por paquetito igual. Ajá. Del $2 al $6. Y la de tiburón que no puede faltar. Pero ese tiburón ya está muy coquet, ¿no? Sí, la verdad, sí, mira. Le pusieron perlitas para que ustedes se vean más sus pies. Yo siempre he dicho, sin perla la vida no tiene sentido, ¿no? Sí, exacto. Siempre debe de haber una perla. Y está en $90 mayoreo. ¿$90 mayoreo? Ahorita está en promoción. Esta, mira aquí, para los que gustan los animalitos de lana. Y este es infladito, ¿eh? Ajá. Este está en $75 mayoreo. Y la de Hello Kitty. Sí. Igual $75 mayoreo. Ahí chanclas son altitas, ¿eh? No se dejen, no piensen que son chiquitas, ¿no? Son altitas. Sí. Aquí están los cubos. Aquí está la Melody. Ay, qué bonita está. Aquí está la de Moño. Ajá. Acá abajo tenemos la de Osito. Para que vean los colores. Y la de Piedrella que está en $75 mayoreo. Sigue de modelos, ¿eh? Ajá. Y la de Niño no deja de faltar los modelitos. Ay, qué bonita está esa. La pata de Gallo en $35 mayoreo. Muy barata. Esta de Meter en $40 mayoreo. Ajá. Y esta es la que no deja de faltar, la de dos cerrajes. Un $45 mayoreo. Y la de joven. ¿Sí? Un $45 mayoreo. ¿Sí? Y esta que es un poquito más dura, un poquito más para... Ahora sí que como ustedes lo quieran ocupar, está en $40, está en promoción ahorita. Y son diferentes diseños. $40 pesos. Y aquí está la Cross. Tenemos la Cross. Las básicas. Pues esas ya siempre, ya se quedaron, ¿verdad? A veces ya para... Sí, esas sí están ahora, así que sí siguen vendiendo y son las patas de Gallo, la de Caballero. ¿Y las Crocs en cuánto van a estar? Bueno, tengo esta básica que está en $35 mayoreo. Y ya la doble le sale a $42 mayoreo. Que sería como esta. Ajá, exactamente así. Igual dama y caballero, ¿no? Sí, dama y caballero. Aquí hasta afuera están exhibidos los modelos que ustedes vieron allá. Algún modelo que me faltó, están aquí exhibidos. Y sí, no, se los mando por imágenes. En vía WhatsApp. Están los demás, los precios diferentes, modelos diferentes. También aquí están los llego, ¿no? Esta, que es Kuromi y el hombre araña. Ah, pero esta viene, ¿qué? ¿Serigrafiada en la chanca? Sí, viene serigrafiada. ¡Órale! ¿En cuánto? Estas le salen en $60 mayoreo. Mira, viene Kuromi, Spiderman y veo de My Little Pony. Ajá. ¿Y las perrillas? Estas te salen en $55 mayoreo. Están bien bonitas. Sí, mira, este viene desde el $2 hasta el $17. Pues aquí todo bien kawaii, ¿eh? Pura chancla kawaii. Y aquí están un poquito más los otros modelos de este lado igual. Ah, y ese guarachito, mira. Sí. Miren, para que vayan a la playa con tocho morocho, pero ahí está todo, todo con Marta Piedra. Aquí tenemos los demás modelos que también, el Mario, Mario Bros del joven, $2 al $6. Está padrisa. Este está en $65 mayoreo, las de cadena que le había dicho. Ajá. Mira, aquí están igual en $75 mayoreo. No se preocupen, si algún modelo me faltó, se los dejo, se los envío. Sí, ahí no menos van, tómenle captura y se lo envían acá a Mau y ya, les dicen cuánto está. Y ellas son Splashus, los encontrarás aquí en calle Florida, número 17, en la accesoriedad local, Dos Colonias Centro, Ciudad de México. El metro más cercano puede ser Metro Tepito o Metro Lagunilla. Se encuentran entre Peñi Peña y Costa Rica. Sus horarios de atención son de lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 6 y los miércoles y sábado de 6 a 6. Realizan envíos a toda la república, sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio, algunas completas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like, coméntame cuál fue el producto coberto de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sigue por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye. ¡Gracias!